¡Ey! ¿Cómo están, estimados amigos? Un saludo a todos. Bueno, vamos a empezar con Resident Evil 2. Estamos jugando con Claire. Capítulo final. ¿A qué tenemos que llevar? Tenemos la cinta. Eh... ¿Puedo lanzar descargas? ¿Lo vamos a llevar o no? Esto ya no lo vamos a necesitar, creo. Vamos a llevar las... Ácidas. Una cura más. Una cura hasta aquí. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver el mapa. Estamos acá. En la condición tenemos que ir. Vamos a ver por acá, bro. Ahora tenemos que irnos. Me acuerdo muy bien. Ahora creo que tenemos que irnos por acá. ¿Qué es la que se queja? Lo vamos a ver. Vamos por acá entonces. Alguien está que se queja por ahí. No sé, pero a ver. Tengo que share. ¿Qué pasó? Madre mía. ¿Qué pasó, Sherry? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mami. Mami. Sherry, tienes que escapar. Sé que soy una madre horrible. Pero todavía te quiero perdonar. No mames. Mami. Sherry, ahora tenemos que ir. Tiene algo aquí. Esa curve ya es de maestra. Una maestra. Aquí hay algo que teníamos que hacer. Se hace con dos personas. No puedo volver ahora. No se pueden. A pushar. Ahí Sherry. Sherry, ven por acá. Mejor el lento creo. No se puede volver acá. Vamos por acá. Sherry. Seguimos a tu paso. No te quedes por atrás. Vámonos. El top de la meta. 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 Vámonos rápido Sherry que nos van a matar. El top de la meta. El top de la meta. El top de la meta. Vamos por el pasillo de emergencia. Baja, 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 baja. Ahora vamos a ver si está recorrando en los botes del pasillo de emergencia. Aquí hay tres. Galaxia. Ya nos vamos así. ¿Vale? Bueno, espera aquí, vale. Yo voy a conseguir que esto se mueva. Vamos. ¿Se puede mover esto? La corte del botete. La corte del botete. Tenemos un macho, güey. Hay algo que no looten nosotros. Encontramos aquí con el tren. y ya ven plato y 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 por su apoyo